Yo no rulo en BM, yo rulo en BMX, no necesito coche, tiro de simpan taxi, corriendo de los malos, pero nunca me pillan, corriendo con un taser 5 gramos, 10 pastillas. Y es muy puta hasta la campanilla, revienta palos al cerdo fascista, salen los sucesos, nunca las revistas, yo acabaré preso o muerto en una esquina. Denuncian la droga pero mueve su país, están vendiendo niñas dentro de la deep web, mucho sicario que te mata por mil pavos, luego están los guardias parando por dos porros. Tengo amigos hacker, puedo entrar en tu facebook hablando con tu piba mientras cago en el paten, tengo a la policía pinchándome hasta el móvil, se creen que no me entero pero yo le sigo el juego. Ni esto es el desierto ni yo soy tu camello, en mi zona vienen niños pidiéndonos fotos, pero esto no es el circo, no somos tus monos, vienes a por porros primo yo no te conozco, estoy cansado de escuchar burlao, yo no voy burlao, yo voy muy drogao. No soy un ejemplo chico, no seas como yo, o en tres años estás muerto de psiquiátrico, robando bits como si no hubiera mañana, me estoy riendo de todo el panorama, si me vieras murda me daría bala, pero esta preso primo aquí no pasa nada. Uniendo crack en la puerta de tu evento, tu piba mira mal, tu padre quiere verme preso, sigo recto, yo no dejo esto, sigo currando en mi ruta aunque tú estés oyendo. Yo me mofo de ti, gástate todo el dinero, el juez no tiene pruebas, ahora te llaman panceto, vete a llamar a pubs y haz el truco del sombrero, yo no me fío de nadie, ¿te piensas que soy nuevo? Siempre ando ready con lo mío por si te encuentro, mi decisión cuando hay problemas entre mis negros, aquí lo hablamos todo, no queremos secretos. Aquí lo hablamos todo, no queremos secretos. Ni esto es el desierto, ni yo soy tu camello, en mi zona vienen niños pidiéndonos fotos, pero esto no es el circo, no somos tus monos, vienes a por porros primo, yo no te conozco. Estoy cansado de escuchar burlao, yo no voy burlao, yo voy muy drogao, no soy un ejemplo chico, no seas como yo, tú en tres años estás muerto de psiquiátrico. Faltas de respeto, corregidas a golpes, faltas de respeto, hay pocas entre hombres, tú no me conoces, si me rayo corres, hablo con mayores, hablo con menores. Nunca falta un hombre, sin ver sus valores, si me padeces un pussy, tendremos muchos roces.